Una fuga de gas en la colonia San Jacinto, en Amosot, Puebla, obligó a evacuar a cerca de mil personas. La toma clandestina fue reportada en las primeras horas de este lunes, y conforme avanzaron las horas, una inmensa nube cubría el ambiente. Al lugar arribaron elementos de seguridad pública, protección civil municipal, guardia nacional y personal de Pemex. Quienes después de 8 horas de trabajo, controlaron y sellaron esta fuga de gas LP. El olor del gas se propagó hasta las colonias vecinas como Las Ánimas, Las Vegas, el barrio de San Miguel y Santiago. Por lo que la población se mantuvo alerta y fuera de su domicilio hasta que les dieron luz verde para retomar sus hogares. Cabe mencionar que Namuzoc es uno de los municipios que en 2019 se registró dos casos de robo de hidrocarburo. Organización Editorial Mexicana, Ricardo Carvajal, El Sol de Puebla.